¿Cómo vas a estar enamorada, pues, hermana? Recién estás muy chiquita. Tienes 13 años. ¿Para qué me saques a pasear? Ya. Amor, ¿no me vas a dar mi beso? Mañana, cuando traigas plata, me llamo tu sol. ¿Y cómo conseguiste eso? He vendido esa oveja de mi mamá. ¿Qué me quieres? Uff. Te amo. Bien como Papito Víctor, sacando plata a las dos hijas. Y estar con las dos hijas, no hay alguien mejor que Papito Víctor. ¿Qué tienen que sacar para pagarle su propia plata a Tío Santos? ¿Qué te sientes? ¿Qué te sientes? ¿Qué te sientes? No, 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 no. No, 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 no. Hermana, ¿te puedo contarte algo? Cuéntame, mamá, ¿qué pasó? Lo que pasa es que estoy enamorada. ¿Ennamorada? ¿Tú? ¿Cómo vas a estar enamorada? Pues, hermana, recién estás muy chiquita, tienes 13 años. Pero cuéntame, pues, ¿de quién estás enamorada? Ya, mamá, luego ya te cuento ya. ¿Cómo luego? Ahorita cuéntame, pues, si no le voy a decir a mamá. No dedicas, mamá. Ya sabes cómo es mamá. Hola, amor, llegué. Hola. ¿Me has esperado? ¿Te demoraste? Sí, pues, tenía que escaparme como sea de mi mamá, que sea un rato. Mira, que tenía que sacar el carro del taller. Te he traído porque te amo mucho y tú lo sabes. Yo también. Yo hago todo por ti. Ay, amorcito, ¿sabes qué? Con esto voy a avanzar algo. ¿Tú crees que puedes conseguir algo más? Ya, mañana consigo un poco más. Porque el carro me está saliendo casi 2.500 soles. Imagínate, no es cualquier carro, es carro muy fino. Ay, amor, pero nunca he visto tu carro hasta ahora. Amor. No sé qué color es, nada. ¿Estás confiando de mí? No, no es eso, amor. Es un carro bien bonito y es como para pasearte a ti. ¿Mañana traes? Sí. Ya, pues, amor, para que me saques a pasear. Ya, listo. Amor, ¿no me vas a dar mi beso? Mañana, cuando traigas plata, necesito, estoy preocupado. Más plata necesito. ¡María! Hola. ¿Cómo estás, mi amor? Caramba. Muy bien. ¿Todo bien? Sí. ¿Qué tal? ¿Hace rato me has estado esperando? Sí, hace rato que te estaba esperando. Oye, ¿sabe qué? Estoy re contra feliz ahora, sí. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Hoy día sale nuestro carro. Hoy día lo va a traer. Pero, ¿sabes qué? Hay un detalle. ¿Qué? ¿Trajiste lo que te dije? Sí. ¿Dónde está? Ahí está. ¡Ah! Mi amor, por eso te quiero. Por eso te amo, mamita. ¿Y cuánto hay acá? Ay, 500. 500. ¿500 soles? ¿Y cómo conseguiste? He vendido esa oveja de mi mamá. ¡Ah! Pero, ¿sabes qué? Va a faltar todavía. ¿Tú crees que para mañana, por si acaso, puedes vender una más? Sí. ¿Lo haces? Sí, lo haces. Porque, ¿sabes qué? Tú sabes que yo te quiero a ti nomás. Te amo, de verdad. ¿Lo haces, pa? Ya. Pero, si no lo haces, ya sabes, ¿ah? Mira. Ya. Ya. Pero, ¿sabes qué? Estoy apuradito. Me voy porque el carro tengo que estar chequeando. Si no lo chequeo, lo van a hacer mal a esos mecánicos. Son malos. Tienes que estar al pie, al pie. Te portas bien, ¿ah? Ya. No me saques la vuelta. Cuidado. ¿Qué me quieres? Uff. Te amo. Te amo. Quererte es poco todavía. ¿Ya? Ya. Mira, me voy. Ya. Cuidado con mirar a otros, ¿ah? Santos. ¡Ay, capitán! ¡Soy a la gente! ¡Maya, monqui! ¡Oh, vale! ¡Soy a la gente! 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 ¡Ay, carombas! ¡Mai Chika! ¡Tos 10,000 soles! ¡Hima, tamajan, cuanto esto es, ¿unque? ¡Coché y conas! ¡Obaja y conas! ¡Ay, acabatá, pitocónyas de esperante, cuñiche! ¡Ena chaya contojón y conan! ¡Konan ante y conan jajam! ¡Ay, pocoronque! ¡Casi casi, me ve! ya se fue ya ay 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 ya se fue ese mi suegro quien como papito Víctor sacando plata a las dos hijas y estar con las dos hijas no hay alguien mejor que papito Víctor que tienen que sacar para pagarle su propia plata a tío Santos mejor dicho mi suegro quien me felicita papito Víctor a ver alguien que diga papito Víctor tranquilo suegro mi otro suegro me equivoque a ver Víctor yo te he prestado 10 mil soles te he dado solamente por dos semanitas y tú hasta la fecha aún no me devuelves don Santos vas a desconfiar de Víctor Víctor es Víctor muy bien Víctor la mano al bolsillo y contando Chibelín don Santos no desconfíes acá hay plata acá hay plata justo te estaba buscando para no botes de plata también estoy pagando mira si se ha caído por allá no es mi culpa justo te estaba buscando para pagarte consciente eres entonces claro aquí solamente hay mil mil sasos don Santos no nueve mil que falta no vas a desconfiar de nueve mil 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 falta nueve mil ¿cuándo me vas a dar? don Santos dame una semanita yo tengo ingresos don Santos ah he escuchado que tú ni siquiera tienes un carro no tienes nada ni siquiera una carretilla tienes ¿es cierto? vas a desconfiar vas a creer también en la palabra de la gente la gente es chismosa hablan tonterías por envidia dicen eso que bueno hablaran si hablaran lo que es cierto pues yo tengo carros casa camioneta y esposa no tienes esposa no Santos yo hombre ocupado no tengo ni tiempo para esposas nada trabajo demasiado ¿enamorada tienes? total no tengo don Santos trabajo con un santo por eso que Santos alguien pone un cero y 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 un cero salta mucho y un cero y un cero y un cero y un cero porque se va a ir con una aclarada a ver escaparon este es un mentiroso encima no se ha engañado con las manos están saliendo no don Santos ¿cómo lo vas a creer? yo no les conozco claro ¿dónde les he visto a ustedes? no les he visto me están calumniando acá don Santos no enanques no enanques a mí me has sacado 500 soles y el palomito a mí me sacaste 500 soles 500 soles no 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 yo tengo mi propia plata ¿cómo les voy a sacar a ustedes? ¿cajaya jolihuazgan? ¿cajaya jolihuazgan? ¿quiena? 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 voluminando ¡pagamos con joray ¿quiena la juanera chiquita? don Santos ¿con joray? ¿con joray? ¿pagamos con joray? ¡pagamos con joray! con joray Don Santos apame apame el Santos ¿quiena? dice que me querían ¿que me amaban? ya ¿que por plata? ya ¿que por plata? no ¿que pate? ¡que patea! ¿cual plata? ¿no le he dado plata? no ¿no le he dado plata? dile eso a tu papá costumbrato para el chipito pero mamita voy a ver ¡guardo me ha Lo de acuerdo Pero ¡Suscríbete al canal!